hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran el mega unboxing acá de la máquina del tiempo de troncs acá está esta máquina del tiempo la quería ya hace tiempo la pedí me la mandaron desde japón y no estoy muy muy emocionado como ustedes ya saben yo soy súper fan de dragon ball z y le tengo mucho cariño a la saga de DC la saga de troncs acá porque habla sobre viajes en el tiempo y ustedes saben entonces desde que me enteré que había una máquina del tiempo acá hecha por la gente de bandai dije la tengo que conseguir la tengo que comprar y también me conseguí acá este troncs de SH FIWARTS porque dije no esta máquina del tiempo va a necesitar su troncs y yo tenía un troncs de dragon stars pero lamentablemente he decidido que ya no voy a coleccionar más de los dragon stars hay algunas figuras que se ven bien chéveres hay unas que van a salir que me he enterado pero las figuras lamentablemente para posarlas siempre me dan problemas y no es que yo no las cuando las poso soy bien brusco si no le hago un movimiento y se salen entonces lamentablemente he dicho ya ya no voy a comprarme más dragon stars voy a tener los que tengo ahí pero he decidido voy a ampliar mi colección de SH FIWARTS de dragon ball y entonces como les decía esta máquina del tiempo está hecha acá por la gente de bandai y es un model kit o sea que hay que armarlo y sé que muchos youtubers que muestran el proceso de armar este model kit pero yo no yo soy bien flojo me voy a tomar de repente mi tiempo para hacerlo y no voy a mostrar el proceso voy a mostrar el final ya cuando tengamos ahí a la máquina del tiempo igual les voy a mostrar las piezas y todo eso y no el arte de esta caja está muy muy chévere me encanta como brilla yo creo que le va a ir va a entrar acá este SH FIWARTS de tronx que tuve tuve suerte de conseguirlo a buen precio y entonces sin más espera empecemos con este gran unboxing entonces vamos a empezar acá con tronx y si a ver ahí está tronx SH FIWARTS bandai dragon ball z y me gusta esta parte del arte acá de la caja y ahí lo vemos y una de las cosas que me gusta mucho de este personaje es que viene con esa increíble espada entonces saquémoslo acá de gran tronx y ahí está viene con varias bueno una cabeza extra pero ahí vienen varios rostros diferentes manos y por supuesto acá su gran espada sí y esta parte de acá el mango será para para cuando lo tengan el estuche bueno ya lo vamos a averiguar entonces lo que voy a hacer es ahora voy a sacar todos todos los accesorios y lo vamos a poner en la mesa para que lo puedan apreciar apreciar y acá lo tenemos a tronx y si se ve cool acá yo creo que esto está para poner el estuche de su espada y ahí está y si si se parece bastante al personaje con con su jacket de la marca la cara capsule corporation ajá sí siempre me gusta el personaje siempre ha sido un buen personaje y como les digo la espada pero esta figura también se ve bien chiquita ahora vamos a medirla ahí a ver está en sus cinco cinco y un poquito cinco pulgadas y un poquito imagino con cuando está convertido en super saiyajin será cinco y medio y eso también a ver 13 centímetros si son chiquitas estas figuras pero son chéveres porque se pueden posar de muchas maneras pero aparte creo que en este caso me conviene que sea chica tengo más chances de que entre en la máquina del tiempo en vez de mostrarle acá las demás rostros que vienen y a ver acá tenemos dos rostros uno está con la boca media abierta en los dos está medio serio ahí y transformado en saiyajin porque lo podemos saber en las cejas está acá también está serio pero no está convertido en super saiyajin acá si está convertido en super saiyajin y obviamente todo esto sale a ver para cambiarle el rostro esto se ve bien friki así y acá tenemos la gran espada es un tremendo accesorio super memorable no, me encanta, me encanta y como les había dicho esta espada no entra acá no entra lamentablemente por eso cuando lo queremos tener ahí tiene que entrar así cuando lo tenemos ahí en su estuche por eso viene esta espada que yo pensé que estaba rota porque ha habido partes en el show donde se le ha roto la espada a Trunks entonces lo que vamos a hacer ahora es le vamos a poner la cabeza de super saiyajin ahí también le vamos a poner su espada acá atrás como estuche no se la vamos a poner aún en las manos pero también les mostraré así como se ve entonces hagamos eso entonces ahí lo tenemos a Trunks como super saiyajin y con su espada y si se ve super cool así es un look que algún día me gustaría tener cuando venga el zombie apocalypse ahí voy a estar con mi espada y con una peluca rubia está nice se ve super cool no es un diseño espectacular y esta figura como ustedes ya saben de SH Figuarts sí se mueven bien por eso cuesta un poquito caras estas figuras por las articulaciones y no es un el detalle de la figura hay que pagar el precio pues si queremos algo mejorcito y sí esta figura está bien cool obviamente me gustaría que fuera un poquito más grande pero no ya no voy a decir eso mucho ya estoy parezco un disco rayado pero no está bien cool entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a ponerle la espada y le vamos a cambiar el rostro a ver uno que esté molesto ahí como cuando lo parte en la mitad al papá de Freezer a ver hagamos eso y ahí lo tenemos Trunks con su espada qué chévere ustedes saben que me encantan las figuras que vienen con espadas y sí qué cool está súper cool esta figura en verdad muy muy contento y bueno entonces sin más espera empecemos acá con la gran máquina del tiempo de Trunks y acá tenemos entonces a la gran máquina del tiempo de Trunks y me encanta el arte de esta caja está bien bien cool ahí tiene más cositas pero abramosla abramosla porque estoy muy ansioso guau 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 a ver viene con un montón de cositas vamos a sacar todo le voy a mostrar todo lo que viene uy esto sí me va a tomar trabajo voy a tener mucha tarea que lamentablemente no le voy a poder mostrar pero miren les voy a enseñar todo lo que viene para crear acá la gran máquina del tiempo de Trunks acá está el cascarón es un cascarón tipo cascarón huevo donde sale cel ahí bien cool ajá ah mira acá están los speakers y esto sí súper importante el manual ahí más cositas y esto es algo que definitivamente voy a necesitar pero como les he dicho yo lamentablemente no hago videos de esto pero les voy a mostrar cuando esté terminado todo ahí está el ah es la parte de arribita de la máquina del tiempo que se cierra se abre wow son miles de piezas jajajajaja entonces creo que voy a ponerme a trabajar déjenme mostrarle un poquito acá así es bastante bastante lo que hay que hacer y bueno tampoco no tengo tiempo de hacer un timelapse pero les voy a mostrar obviamente el producto final porque estoy muy ansioso de tenerlo en mis manos y finalmente acá tenemos la gran máquina del tiempo de tronc acá marcada hope que le puso bulma cuando se lo manda tronc ahí al pasado y no si es una belleza esta máquina del tiempo le dije que no iba a filmar acá el proceso pero al final si lo hice mi novia me ayudó muchas gracias por ayudarme a armar esta máquina del tiempo que nos quedó nos quedó chévere estamos muy muy contentos nos tomó un poquito de tiempo el armar deberíamos haber puesto luces para para poder ver mejor las instrucciones pero si nos ha quedado muy muy bien hay una parte cita más que me tengo que quejar no hay dos cosas que me tengo que dejar de la máquina del tiempo es que no tiene piso o sea si lo queremos poner al personaje adentro de la máquina del tiempo parado se va a caer porque no tiene nada yo le puse ahí una parte de la caja rompí un poco la caja y le he puesto ahí para que sea piso para que se pueda parar y otra cosa que acá este tronc de SH FIWARDS es muy pequeño para la máquina del tiempo si lamentablemente sí que lástima igual se puede sentar no se ve tan mal pero no es de las proporciones que yo hubiera querido hay otra versión que es de troncs de bandai para hacer un modo kit para armarlo que de un tronc que es el que va pero no sé si es que lo voy a comprar yo creo que no pero mientras estaba haciendo mis averiguaciones descubrí otra marca de figuras de dragon ball zeta que son entre 7 8 pulgadas y que vienen con trajes de tela y lamentablemente son un poquito caritas pero creo que de repente voy a comprarme el tronc ahí para ver para probar la marca a ver qué tales son las figuras en la foto se ven chévedes y como les digo tienen ropa de tela y esa figura de tronc yo creo que si le va a entrar acá a esta gran máquina del tiempo pero como les digo la máquina del tiempo en sí está bien bien cool ahí se puede abrir bien chévere los detalles los colores me gustan mucho en verdad estoy muy muy contento de tener esta figura esta máquina del tiempo en mi colección de cosas de dragon ball zeta algo gracioso que las figuras de dragon stars si entran acá pero les he dicho que lamentablemente ya no pienso coleccionar más de dragon stars no no es para mí lamentablemente pero voy a seguir con unboxings de sh figuars hay otra marca que también he encontrado que hace cosas bien chéveres con dragon ball zeta eso es lo que yo creo que este este es el año de dragon ball zeta acá en mi canal ustedes saben yo soy súper fan de dragon ball dragon ball zeta un poquito de dragon ball gt y tengo que terminar de ver dragon ball super aún creo que estoy en el temporada 2 pero hay poco a poco ya lo terminaré pero no si esta figura lamentablemente no en no no está a las proporciones este tronc pero igual como que cumple para tenerlo ahí en la máquina del tiempo y como les había dicho esta figura de tronc de sh figuars está bien cool me gustan mucho como las figuras de sh figuars son bien posables con todos los accesorios que viene cambio de rostro cambio de pelo cambio de manos más armas todo eso y no super contento con las dos figuras lo único malo es que no son de las proporciones pero que vamos a hacer así es la vida así es el coleccionismo entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima hasta la próxima